El compositor vallenato Alberto Tico Mercado, quien se encuentra preso en un centro carcelario de Valledupar por el delito de tentativa de feminicidio, tras haberle propinado una golpiza a su excompañera sentimental, compuso una canción en medio del sentimiento que lo embarga por la ausencia de amistades que lo rodeaban. Música Hoy busco a Dios y su amor, de nadie resentiré, mas les confieso que no creí de muchos que me olvidarían. Esta cárcel que hoy mata mi vuelo, juro pesa menos que aquellos que ignoran, que me falta un abrazo y consuelo. Si es que me quisieron, demuéstrenlo ahora, si es el caso que juzgan mis actos, está Dios quien juzga conciencias y almas. Que me muestren hoy lo que me amaron, que estaban conmigo y no con mi fama. Sé de muchos que sienten fastidio, y hablan malo y de mi ante la gente, me lastiman más que este presidio, más que el ser o no ser inocente. Esta cárcel que mata mi vuelo, juro pesa menos que aquellos que ignoran, que me falta un abrazo y consuelo. Si es que me quisieron, demuéstrenlo ahora. ¿En quién o quiénes se habrá inspirado Tico Mercado? ¿Será para un reconocido acordeonero y compositor? ¿O será para alguien más? Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma Human Pharma Human Pharma